A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Esta Biblia en Joel capítulo 2 Antes de empezar a leer el versículo 1 Tiene una inscripción ahí, yo no sé si en su Biblia Haya algo ahí en letras negras antes de empezar a leer No hay nada, acá sí En esta Biblia dice La invasión de un ejército enemigo Y me llamó la atención porque después de haber leído la reina Valera Y no haber encontrado esto cuando leí esta Biblia Me llamó la atención porque leyendo la invasión de un ejército enemigo Es donde el Señor me mostró Vienen muchos enemigos a la vida de ustedes Situaciones psicológicas Situaciones hermanos terribles Porque hay muchas cosas que están cambiando en el orden social Las leyes están cambiando Lo que antes usted podía decir hoy ya no lo puede decir Lo que usted podía hacer hace años hoy ya no lo puede hacer Están cambiando Y muchas enfermedades y muchos problemas y muchas demandas Muchas cosas Y el Señor me dice pon atención aquí En eso que dice Los La invasión de un ejército enemigo Y mira lo que comienza diciendo Que toquen la trompeta en Jerusalén Lo primero Es que no es una escritura que yo la busqué Es una escritura que el Señor me dijo Abre aquí Y lo primero Que yo leo es eso Que dice el verso 1 Joel 2 1 Toca trompeta En Sion En Jerusalén En Israel En el pueblo de Dios Y la trompeta En el Antiguo Testamento Se tocaba Para convocar al pueblo Para alertar al pueblo Allá en los pueblos pequeños de México Yo conozco muchos pueblos Por Michoacán Por Guerrero Por todos esos lugares Y la forma De Convocarse Congregarse Cuando hay algún peligro Es tocar Las campanas De la iglesia del pueblo Suenan las campanas Y hay una forma De tocarlas Hay una forma De sonarlas Cuando van a tener Que venir a misa Hay una forma De tocarlas Cuando muere alguien ¿Verdad? Y hay una forma De tocarlas Cuando hay peligro Y suenan las campanas De cierta manera Y viene la gente Porque hay algún peligro Y ya vienen todos Hasta con los Asadones Y los machetes Y todo Convocar al pueblo Cuando en esta madrugada Está dando alguna escritura Y te está revelando Pero de una manera Tan amplia Que por un lado Estás leyendo Y por otro lado Estás recibiendo Mucha información Y dice el Señor Y dice el Señor En la iglesia Espirituales Por las cosas Dice así Dice así Que tiene que ver Algo que nos inquiete Que nos llame la atención En el templo Por eso estamos aquí Fíjese bien Vea usted Como Dios Nos puede mover Pero para eso Se requiere Que los líderes Busquemos al Señor Porque Es como todo Dicen por ahí Como Son los padres Así son los hijos La educación Comienza en casa Si yo no me pongo En las manos de Dios Pues Ahí quedamos Dormidos Pero si Me meto con el Señor Y el Señor Y el Señor me habla Y el Señor me revela Y yo les digo a ustedes Muchos de ustedes Creen Y muchos de ustedes Pueden venir ya Otros creyeron también Pero no pueden Pero ya están allá Con ese espíritu No pudieron No Y van a poder mañana Y ahí nos vamos Metiendo y metiendo Ahora recuerde Dice Toquen La alarma En el templo El Señor me dijo Yo quiero verlo En mi casa Y a mi me llama Mucho la atención Porque el Señor Jesús dijo Si vosotros Siendo malos Sabéis dar Buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Que está en los cielos Entonces Entonces el Señor Quiere que estemos En su casa Y Les mencionaba La escritura Cuando el Señor Dice Si ustedes Siendo malos Saben dar Buenas dádivas A sus hijos Cuanto más Vuestro Padre Celestial Y yo les digo Hermanos Hay muchas Experiencias Que Dios Me ha dado Por los años Y por la vida Donde Viví Y allá En México Yo les digo A los hermanos Y yo creo Que todos Van a estar De acuerdo Conmigo Cosa curiosa Cuando uno Está joven Y fuerte Uno no tiene Nada En el pueblo No tiene Ni un burrito Cuando ya Está viejo Ya tiene el burro Ya tiene el caballo Ya tiene hasta el carro No sé si me explico Cuando uno Recién se casa No tiene nada Comienza comprando Un plato Y una taza Una cuchara Con dos sillas Con eso hay Y ahí va uno Poco a poco De manera que El Padre Que ha vivido Por muchos años Y que ya compró El terrenito allá Y compró Las dos vaquitas Aquí Y que ya trae Sus billetitos El viejo Y el muchacho El joven El fuerte Anda hermanos Sin nada Y viene El hijo Con la nuera A visitar Al padre Y ya cuando Se despiden Bueno Ya nos vamos Y eso ya nos vamos Son como tres O cuatro veces Pues ya nos vamos Y ya nos vamos Hasta que El papá Le dice Ven hijo Para acá Vamos allá Traer la vaca Y se salen Y allá Y lo solo Saca el viejo Un billete Que ya había arreglado Desde antes Y le dice Toma hijo Ayúdate No papá Ándale No 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 Verdad Y ya lo recibe Y cuando ya llega Acá a la casa Ya la esposa Va cargada Con una bolsa Con un poco de azúcar Y con esto Y con aquello De la suegra El asunto Es que salen Bendecidos Porque fueron A la casa De los papás Donde siempre Hay algo Si me entiendes Hermano Entonces ¿Dónde estamos Hoy? Estamos En la casa Del Señor Fíjate bien El Señor Me dijo Anoche Ustedes Muchos De ustedes Ya son espirituales Y ya saben Que La casa De Dios Son ustedes Que Dios Mora en ustedes Que ustedes Son templo Del Espíritu Santo Porque ya Ustedes Ya tienen La revelación Pero no Están tomando En cuenta La casa De Dios Como que Ya son Tan espirituales Que ven Más Lo espiritual Y no Han pensado Para que sirve La casa De Dios Y el mensaje Hoy le he titulado Para que me sirve El templo Fíjese bien Y cualquiera Diría No Pero este es Un edificio Pues déjame Decirte Que aunque Es un edificio Está consagrado La gente Que Vendió Este edificio Eran Líderes Cristianos Vendieron Este edificio Hicieron Dinero Por vender Este edificio Y tuvieron Que sacar Al pastor Que estaba Aquí Y a los Miembros Porque seguramente Querían un negocio Más grande Y ellos Ya no Daban dinero Y la Y la Organización Vendió El edificio A unas Gentes Del Medio Oriente Por allá Que son De esos Comerciantes Tremendos Y ellos Nos están Rentando Esto Como cualquier Edificio Pero El mismo Pastor Y algunos Miembros Cuando tomamos Esta iglesia Vinieron Ahí tenemos Las fotos De los Americanos Que vinieron Porque Estaban Orando Para que Este edificio No fuera Vendido Para derrumbarlo Sino Para que Se adorara A Dios Y el Pastor Y los Hermanos Están Orando Por nosotros Dios Nos mandó A rescatar Su casa A tomar Su casa Que no Se hiciera Nada más Ahí ¿Ves Aquel Mueble Blanco Que está Allá Al fondo ¿Qué Dice Ese Mueble Blanco Dice En memoria Mía Haced esto En memoria Mía Háganlo Recordándome Ese es un Mueble Que cuando Se edificaban Estas iglesias Y se consagraban Se mandaba A hacer un Mueble Especial Y sobre Ese Mueble Va Una Biblia Grandotota Y se Hace Un Servicio Especial Para consagrar Ese Mueble Yo Tengo Ese Tengo Otro De una Iglesia De Texas Allá En mi Casa Tengo Otro Más Más Grande Que este Yo Los Guardo Porque Yo Sé De Donde Vienen Entonces Hermanos Esta Es También La Casa De Dios Y Dios Nos Invita A su Casa Fíjese Bien Lo Que Le Voy A Decir Y Que Dios Me Lo Dijo Anoche Dios Me Ustedes Saben Que Mi Templo Es Toda La Congregación Porque El Espíritu Santo Está Entre Todos Nosotros Pero También Somos Templo Del Espíritu Santo Individualmente Cada Uno Somos Templo Del Espíritu Santo Pero Me Dijo El Señor Algo Que Si Me Dejó Pensando Ya Que Ustedes Son Tan Espirituales Y Que Saben Que Yo Habito En Ustedes Individualmente Y Que Habito Entre Ustedes Como Congregación Pero Porque No Han Anulado Ya El Congregarse Y Porque Dice En Hebreos 10 25 No Dejando De Congregarnos Como Algunos Tienen Por Costumbre Y Cuanto Más Cuando Ves Que El Día Del Señor Se Acerca Entonces Siempre Hay Una Exhortación A Congregarnos Y Todo Aquel Que Se Lame Cristiano Tiene Que Edificar Una Iglesia Y Tiene Que Ir A La Iglesia Pero Como Que No Estamos Tomando En Cuenta Correctamente Lo Que Nosotros Debemos Hacer En La Iglesia En La Casa Del Señor Y Me Dijo El Señor Mira Si Ustedes No Abre Los Ojos Ahorita Cuando Vengan Las Pruebas Más Fuertes Uno Se Van A Morir Solos En Su Casa Otros Van A Oír Solos Por Allá Y Cada Quien Va Irse Por Su Lado Y Dice Yo Quiero Que Ahorita Aprendan Lo Que Es Mi Casa Y Quiero Que Se Reúnan En Mi Casa Y Quiero Hacer Milagros Sobre Ustedes En Mi Casa Para Que Cuando Vengan Las Pruebas Difíciles Y Las Iglesias Se Queden Solas Ustedes Van Estar En Mi Casa Ahí Se Van A Refugiar Ahí Se Van A Congregar A Poco Ahí Van A Comer A Poco Ahí Van A Dormir Pero Van A Cantar Media Y Noche Van A Predicar La Palabra Todo El Tiempo Y Van Estar Orando Y Van Estar Glorificándome Y Yo Los Voy A Estar Guardando De Cualquier Cosa Esto Parece Cosa De Locos Pero Nada De Eso Hermano Nada De Eso Porque Aquí Como Le Digo No Es Lo Mismo Estar En Nuestra Casa Que Estar Acá Esta Tarde Como Eso De Las Tres De La Tarde Satanás Que Trabaja Con Ese Asunto De Las Enfermedades Y Todo Y Empecé A Sentir Los Dolores De Los Hombros Pero Terrible Y Callado Allá Me Salían Las Lágrimas Y Ahí Tengo Pastillas Pero Dije No El Señor Me Invita A Su Casa Y Yo Tengo Que Saber Hacer Diferencia De Lo Que Hace El Señor En Su Casa Y No Quiero Confundirme Yo Quiero Irme Así Y Ya Casi Llegando La Hora De Salir Me Dice Mi Mujer Porque Me Veía Muy Calladito Como Estas Y Le Dije Nada Más Pero Sentía Que Lloraba Por Dentro Del Dolor Pero Yo Digo Yo Voy A La Casa Del Señor Quiero Darle El Privilegio Al Señor Él Me Dijo Quiero Verte En Mi Casa Que Si Te Duele Pues Que Que Y Si Quieres Llorar Llora Y Si Quieres Gritar Grita Pero No Grite Solo No Llores Solo No Te Quéjate En Mi Casa Ahí Te Voy A Oír Ahí Te Voy A Ver Y A Poco Hasta Te Voy A Atender Bendito El Nombre Del Señor Yo No Le Voy A Decir Que Es Lo Que Dios Va A Hacer En Pero Si Si Dios Hace Algo En Cuanto Yo Lo Experimente Yo Le Voy A Decir El Señor Acaba De Hacer Esto Pero Por Que Porque Estamos En Su Casa Pero Porque Porque Estamos Poniendo Atención En Una Sola Cosa En Cantarle En Predicar Su Palabra En Adorarle Bendito El Nombre Del Señor Gloria a Dios Hace Rato Me Gozaba Usted Ha Estado Aquí Todo El Rato Hace Rato Me Y Al Rato Se Perdió Ya Estaba Tiradita Y La Miraba Yo Y Le Decía Señor Con Razón Tú Querías Que Viniéramos A Tu Casa Mira La Hermana Ya Como La Tienes Ahí Rendida A Tus Pies Gloria a Dios Ahora Vamos Con El Significado De La Casa Del Señor Porque Como Le Digo Como Que Se Nos Ha Olvidado En Donde Estamos Yo Les He Exhortado Todo El Tiempo A Los Hermanos Y Yo Les He Dicho Hermanos Cuídense De No Estar Criticándose Unos A Otros En La Iglesia Cuídense De No Estarse Peleando Unos A Otros En La Iglesia Cuídense De No Estar Con En Vidias Unos A Otros En La Iglesia De No Estar Completos Con Contiendas Y Les He Dicho Porque Inclusive Les He Dicho Cuídense No Vayan A Venir A La Iglesia Los Que Están Solteros Todavía Aunque Tengan Libertad Y Tengan Derecho No Vayan A Querer Venir A La Iglesia Estar Buscando La Pareja Todo Se Da Todo Llega A Su Tiempo Si Se Lo Dejamos Al Señor Pero Cuídense De No Venir Andar Buscando Ahí Porque El Señor Dijo Muy Claramente Mi Casa Casa De Oración Será Llamada Mi Casa Es Para Que Tú Vengas Hablar Conmigo Mi Casa Es Para Que Tú Me Atiendas El Mismo Dijo No No Hagan De Mi Casa Cueva De Ladrones Que Tremendo No No Hagan De Mi Casa Cueva De Sinvergüenzas Es Mi Casa Honrenme Respétenla Vengan Adorarme Vengan A Servirme Y De Ahí Algo Vamos A Sacar De Bendición De Parte Del Señor Amén Hermanos Vamos A Leer Ahí Donde Dice Segunda De Crónicas Capítulo Seis Y Vamos A Leer Los Versículos Uno Y Dos A Ver Que Dice En La Biblia Reina Valera Oiga Entonces Dijo Salomón Jehová Ha Dicho Que Él Habitará En La Oscuridad Oiga Jehová Ha Dicho Que Él Habitará En La Oscuridad Que Más Dice Yo Pues He Edificado Una Casa Demorada Para Ti Oiga Esto Ponga Atención Ahí D Y Una Habitación En Que Mores Para Siempre Fíjese Bien Una Vez Más Vamos A Poner Atención Recuerde Recuerde No Nos Corre Prisa Debemos Meditar En Lo Que Significa La Palabra Del Señor Cuando Habla Acerca De La Casa De Dios Mire Mire Que Dice Acá Se Lo Voy A Leer Una Vez Más Para Empezar Esta Biblia Reina Valera Dice Antes De Empezar A Leer Dedicación Del Templo Y Dice Entonces Dijo Salomón Jehová Ha Dicho Que Él Habitará En La Oscuridad Pero Mire Yo Pues He Edificado Una Casa Demorada Para Ti Una Habitación En Que Mores Para Siempre Yo He Edificado Una Casa Para Ti Dios Ya Lo Vamos A ver Más Adelante Por Allá En Éxodo Capítulo 25 Me Parece Dice Quiero Que Levanten Ofrendas Voluntarias Entre Todos Ustedes Quiero Que Uno De Oro Quiero Que Otro De Madera De Acacia Quiero Que Otro De Pieles De Tejón Y De Todo Quería Ser De Oro Por Dentro Y Adornado Con Telas Muy Hermosas Finas Y Afuera Con Pieles De Tejón Eso Nos Trae La Imagen Del Señor Jesús Que Aparentemente Era Un Hombre Común Pero Era El Dios Encarnado El Asunto Es Que Dios Dijo Quiero Que Levanten Ofrendas Éxodo 25 8 Quiero Que Levanten Ofrendas Y Que Hagan Una Casa Para Mí Yo Quiero Morar Entre Ustedes Y Hermanos Esto Es Muy Importante Lo Que Estamos Leyendo Ahorita Porque Habla Que Salomón Estaba Edificando Una Morada Para Que Dios Habitara Siempre Ahí Que Tremendo Ahora Quiero Que Venga Y Que Leamos Lo Que Dice En El Versículo 18 En Adelante Segunda De Crónicas Capítulo 6 Versículo 18 En Adelante Les Les A Leer En La Biblia Dios Habla Hoy Fíjese Como Dice Esta Biblia Dios Habla Hoy Estoy Escogiendo Algunas Biblias Que Hablan Más Claro Y Dice La Biblia Dios Habla Hoy Segunda De Crónica 6 18 Pero Será Verdad Que Dios Puede Vivir Con Los Hombres Sobre La Tierra Está Preguntando Salomón Pero Será Verdad Que Dios Puede Vivir Con Los Hombres Sobre La Tierra Y Dice Si El Cielo En Toda Su Inmensidad No Puede Contenerte Cuanto Menos Este Templo Que He Construido Para Ti Verso 19 No No Stante Señor Y Dios Mío Atiende Mi Ruego Y Mi Súplica Escucha Note Aquí Escucha El Clamor Y La Oración Que Este Siervo Tuyo Te Dirige Verso 20 No Dejes De Mirar Ni De Día Ni De De Noche Este Templo Lugar Donde Tú Has Dicho Que Estarás presente piensa hermano el lugar donde nos congregamos no es cualquier lugar es el lugar escogido para morada de Dios entonces hay que estar conscientes que estamos en la casa de Dios por lo mucho que nosotros tengamos ya de conocimiento de la palabra de Dios y que veamos las cosas espirituales de cualquier manera el lugar donde nos congregamos es un lugar especial y Salomón dice Señor estoy dedicando este templo y yo espero que tú desde el cielo donde moras cuando te busquemos acá en el templo desde el cielo donde tú moras te hagas manifiesto ya hay un cierto convenio entre el hombre y Dios Dios lo aceptó es más como le dije en éxodo 25 Dios es el que pide que se le prepare un lugar en la tierra que se le consagre un lugar ni David ni Salomón estaban inventando algo o ellos quisieron hacer algo para que se consagrara para Dios era Dios el que pedía aquello para que se le consagrara para que se le reconociera para que se entendiera que Dios iba a estar aquí y una vez más le digo piense en esto algo va a estar sucediendo desde este primer día porque estamos actuando en obediencia algo va a estar sucediendo desde este día nosotros no hemos dicho vengo a recibir esto vengo a buscar esto sino vengo porque Dios dice que vengamos vengo porque Dios motivó al hermano Rodríguez para que nos convocara y para que nos reuniéramos en la casa de Dios y algo especial ha de hacer Dios ahí inclusive dijo Salomón si un día tu pueblo está afuera y tiene algún problema simplemente que se ponga en dirección a donde está el templo y ore y ahí tú vas a responder se da cuenta de los árabes que siempre se inclinan hacia donde saben que está la mezquita verdad ellos saben para que lugar está para que dirección y allá se inclinan todos para allá se inclina adorar a su Dios entonces acá Salomón dice Señor sabemos que cada vez que necesitemos algo acá nos quejamos y allá nos escuchas acá sufrimos y de allá nos bendices pero dentro de tu casa si andamos lejos como sea pues nos acordamos que tú prometiste que en tu casa había bendición y nos inclinaremos hacia la dirección donde está tu casa y sabemos que vamos a recibir cuánta seguridad había de que Dios se iba a manifestar cuando le buscaran en su casa o al menos en dirección a su casa bendito sea el nombre poderoso del Señor gloria a Dios ya que estamos ahí en la segunda de crónicas venga conmigo al capítulo 6 versículos 28 y 30 quiero que se grabe esto hermano quiero que se grabe esto hermana esto tiene que ver con la casa de Dios con la relación que hay entre Dios y su pueblo y dice acá en la biblia traducción en lenguaje actual aquí le voy a leer la biblia traducción en lenguaje actual segunda de crónicas capítulo 6 versículos 28 al 30 y dice si en este país nos llegara a faltar la comida o nos atacaran enfermedades o plagas de hongos langostas o pulgón escúchanos cuando oremos a ti mira que tremendo iba a ver la confianza de cualquier plaga que viniera orarle al señor y el señor iba a escuchar ahí y si los enemigos nos rodean o atacan alguna de las ciudades de israel escúchanos cuando oremos a ti y cuando en medio de este sufrimiento alguno de nosotros o todo el pueblo de israel levante las manos hacia el templo y ore a ti escúchanos siempre desde el cielo que es donde tú vives y perdónanos mire que preciosa es la palabra de dios bendito sea el nombre poderoso del señor venga conmigo rápidamente y vamos a ver que dice la sagrada escritura y vamos a ir a primer libro de las crónicas en el capítulo 28 y vamos a leer el versículo 2 ponga mucha atención está hablando del templo está hablando de la casa de dios y anoche dios me dijo quiero invitarlos a mi casa quiero que vengan los que están enfermos los que están tristes los que tienen problemas los que tienen necesidades porque los veo sufrir solos en su casa y yo quiero que estén en mi casa los invito a mi casa y le digo hermano hermana constantemente todos ustedes saben que constantemente yo estoy exhortando al pueblo que no deje sola la casa de dios pero a veces como que la gente piensa que los estoy invitando a que le hagan un favor a dios mire lo que es no entender la palabra de dios no vamos a hacerle un favor a dios yo los estoy invitando porque sé perfectamente la bendición que recibimos al estar en la casa de dios primer libro de las crónicas capítulo 28 versículo 2 y levantándose el rey david puesto en pie dijo oiga esto lo que le dijo david a israel el pueblo de dios oídme hermanos míos y pueblo mío les habla como hermanos y les habla como rey como líder como gobernante oídme hermanos míos y pueblo mío oiga esto yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de jehová y para el estrado de los pies de nuestro dios para el estrado de los pies de nuestro dios dice yo decidí edificar un edificio en esta tierra para para meter ahí el arca del pacto el arca del pacto simboliza la presencia de dios ahí se manifestaba la gloria de dios y dice david el arca del pacto donde se manifiesta la gloria de dios tiene que estar en un lugar especial vamos a edificar un lugar especial ahí vamos a meter el arca que representa la bendición de dios la presencia de dios pero dice para que descanse para depositar ahí con mucho respeto para que esté en un lugar muy especial el arca del pacto que simboliza la presencia de dios pero me llama la atención cuando dice para que que para el estrado de los pies del señor cualquiera diría ese lugar es para que pise dios pero hay que tener mucho cuidado con lo que estamos entendiendo porque no es para que dios ponga los pies como menospreciando el lugar sino que se establece que aquel lugar es el contacto que dios desde los cielos antes inclusive el salmista en algunas partes el salmista dice oh si tu vinieras señor hablándole a dios inclinarias los cielos como que los cielos se hacen como el caballito aquel que dobla las patitas para que se baje el patrón verdad dice si tu vinieras señor si inclinaras los cielos y descendieras a nosotros lo hace de una manera tan bonita que uno lo entiende así muy hermoso y acá dice que es para que los pies de dios para estrado de los pies de dios un edificio para estrado de los pies de dios cualquiera diría un edificio para que dios desde los cielos ponga sus pies sobre el edificio no es un punto en la tierra dedicado especialmente le voy a decir más o menos cuando un avión viene descendiendo al aeropuerto acá hay señales hay una señal así con muchas luces para que baje el avión ahí y ya cuando se pone donde uno va a bajar del avión hay unos hombres ahí señalando y hay unos señalando a la mitad con las luces ahí señalando y haga de cuenta que dice david voy a edificar algo acá donde tu señor puedas ver en donde vas a poner tus pies voy a edificar aquí señor para que tu gloria venga y como un rayo se clave ahí y ahí está el principio y allá está la gloria de Dios acá se clava y allá está la gloria de Dios hay un contacto del cielo a la tierra y ese está en la iglesia no solamente nosotros espiritualmente porque entonces para que vamos a la iglesia individualmente nosotros podemos conectarnos con Dios donde quiera pero está establecido que somos un rebaño que podemos y debemos unirnos dice la palabra de Dios ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna ahí es donde hay un olor agradable donde Dios se agrada por ahí en el salmo 122 yo me alegre que dice ahí a ver vamos a leerlo está hablando de la casa de Dios que dice salmo 122 ponga mucha atención está hablando del templo está hablando de la casa de Dios esto es algo glorioso oiga yo me alegre con los que me decían a la casa de Jehová iremos mire que tremendo dice cuando alguien me dijo vamos a la casa del Señor me saltaba el corazón vamos a la casa del Señor que tremendo no y ahorita en estos días mucha gente no siente eso en lugar de decir vamos a la casa del Señor dice vamos otra vez a la casa del Señor que diferencia verdad como diciendo cuando el hombre no quiere a la mujer como amaneces hija le dice el que quiere a la mujer como amaneces y el que no la quiere dice como amaneces no se si me explico y así yo me alegre con los que me dijeron a la casa del Señor iremos mire que tremendo me dijeron vamos a la casa del Señor vamos vamos hoy se alegraron muchos yo les dije vamos a la casa del Señor y muchos de ustedes dijeron a la casa del Señor iremos ahí se está repitiendo pero mire lo que lo que decía la gente que más dice oiga nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas en otra Biblia dice ya estamos dentro de tus puertas Jerusalén porque Jerusalén estaba rodeada de muros y estar dentro del muro oiga era glorioso y dice yo me alegre con los que me dijeron a la casa del Señor iremos y que más dice nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas oh Jerusalén mire que precioso nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas oh Jerusalén esto es algo muy especial yo quisiera leérselo en otra Biblia y se lo voy a leer en la Biblia traducción en lenguaje actual ese versículo uno del Salmo ciento veintidós dice así me da gusto que me digan vamos al templo de Dios el verso dos dice ciudad de Jerusalén aquí nos tienes mire que tremendo bueno por un lado dice yo me alegre con los que me dijeron vamos a Jerusalén dice cuando entramos a Jerusalén ciudad Jerusalén aquí estamos ya ya llegamos con un gozo tremendo con un regocijo profundo bendito el nombre del Señor dice así dice así te lo voy a leer todo dice me da gusto que me digan vamos al templo de Dios verso dos ciudad de Jerusalén aquí nos tienes ya llegamos a tus portones ciudad de Jerusalén construida como punto oiga construida como punto de reunión de la comunidad de Israel déjeme decirle un lugar como este no es solamente construido para reunión de los hermanos dice por allá en el salmo ciento veintisiete si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los edificadores si Jehová no vela en vano vela la guardia para que estar aquí si la presencia de Dios no está acá allá en mi casa yo puedo buscar a Dios pero aquí en mi casa invito a muchos hermanos que también buscan a Dios y allá lo busco yo individualmente acá lo buscamos como rebaño allá me ministra solamente a mí aquí nos ministra a todos bendito sea el nombre del Señor aquí estamos en su casa y en su casa el Señor derrama bendición en grande manera bendito el nombre poderoso del Señor fíjese lo que dice en esta Biblia la Biblia traducción en lenguaje actual Salmo ciento veintidós del uno al cinco me da gusto que me digan vamos al templo de Dios ciudad de Jerusalén aquí nos tienes ya llegamos a tus portones ciudad de Jerusalén construida como punto de reunión de la comunidad de Israel hasta ti llegan las tribus todas las tribus de Israel mire que tremendo Jerusalén el templo de Jerusalén hasta ti llegan todas las tribus todos vienen te acuerdas cuando fueron José y María a Jerusalén venía gente de todos lados a Jerusalén que precioso y lo más precioso es venir al templo era donde estaba la gloria de Dios era el lugar que Dios había escogido para morada suya y para que pudieran regocijarse el pueblo de Israel dice ahí en el verso 5 en ti se encuentran los tribunales de justicia en ti se encuentra el palacio de David era un lujo venir a Jerusalén era un lujo venir al templo por eso nosotros debemos ya ver las cosas diferentes no crea que yo ya estoy pasado de moda y que quiero tenerlos en la iglesia porque así se usaba antes así se usaba antes así se usa hoy y los verdaderos adoradores buscarán a Dios en su casa antes que venga el Señor ya para la llegada del Señor el pueblo seguirá todavía buscando acercándose a la casa del Señor bendito sea el nombre poderoso del Señor hermanos ya tenemos una idea de por qué estamos aquí vamos a hacer una cosa vamos a dejarle a Dios la dirección hoy ni vamos a echar gritos ni vamos a reprender vamos a dejar a Dios a ver qué hace Él me dijo quiero verlos en mi casa quiero oírlos hablar si solamente pueden llorar lloren si solamente pueden quejarse quejense si me quieren pedir algo pídanme quiero verlos en mi casa quiero verlos como familia eso se parece a los padres de familia verdad que cuando los hijos están regados por allá los padres quieren ver a sus hijos recién casado yo dejé de escribirle a mi madre como por unos seis meses y es que era un tiempo muy difícil por mi hogar por mi responsabilidad y no podía mandarle dinero a mi madre como seis meses no le escribí y un día me llegó una carta hijo ¿cómo estás? no me has escrito me tienes con pendiente no estás enfermito estás bien hijo no he sabido de ti y tuve que abrir el corazón madre perdóneme me siento mal con usted por no haberle escrito la verdad no tenía dinero para enviarle y me dijo mi madre en unas palabritas muy hermosas hijo mío ¿tú crees que yo estoy esperando que me mandes dinero? con solo saber de ti aunque nunca me mandes dinero tan solamente con saber que estás bien tú no te preocupes hijo nosotros no necesitamos Dios nos suple Dios nos ayuda lo único que quiero es saber de ti y es una gran verdad yo les voy a invitar hermanos que hagamos algo diferente hoy que los que puedan venir vengan aquí y nos paremos un ratito y hablemos con Dios Dios Amén.